Hola amigos de YouTube, hoy en Cocina con David vamos a preparar el espagueti negro a la marinera. Para la receta de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes. Espagueti negro, almejas, cebolla, perejil, ajo, harina y vino blanco. Comenzaremos abriendo las almejas a vapor con un duro y medio de agua. A medida que se abran las iremos sacando. El agua lo colaremos con un colador de café para evitar cualquier tipo de arena. Picaremos una cebolla entera en pequeño y la pocharemos. Haremos un mojón en mortero de ajo y perejil y lo añadiremos al sartén rehogando el conjunto. Añadiremos un par de cucharadas de harina y lo rehagaremos para que se cocine. Posteriormente echaremos un chorrito de vino blanco y dejaremos que se evapore el alcohol. Añadiremos el caldo de las almejas y dejaremos que se cocine. Posteriormente añadiremos las almejas y dejaremos que se cocine en 5 minutos. Cocearemos la pasta en un cazo, el tiempo dependerá del fabricante. Doramos el ajo en láminas en un cazo con aceite de oliva. Con este dorado añadiremos la pasta escurrida. Y posteriormente las almejas. Añadiremos un poco de agua para que se junten los sabores. Progaremos el conjunto de 5 a 10 minutos. Pondremos la pasta a punto de sal. Y ya tenemos nuestra pasta lista para comer. Un 0. Un 0. Tres. Los 8. Los 4. Los 4. Los 4. Los 4. Los 4. Los 3. Gracias.